Hubo un avión de la compañía El Al, que iba de Israel a Los Ángeles. A la mitad del vuelo, observan por la ventana, el motor del lado derecho en llamas. Y tuvieron que irse a Montana, para aterrizar de emergencia. Este rabo estaba ahí adentro del avión. Entonces, él cuenta ahí su experiencia. Dice que, de repente, la gente empezó a entrar en pánico. Obviamente, te asomas por la ventana y ves un motor en llamas, te empiezas a volver loco. Vamos a morir. Prácticamente, ves la muerte ahí, inminente. Entonces, dice que, inclusive, la tripulación del avión, obviamente, la teoría la tienen, pero nunca lo han vivido. ¿Cuántas de las aeromosas y cuántos de los que atienden ahí, les ha tocado vivir un avión con un motor en llamas? Entonces, dice que también estaban nerviosos. El capitán, lo único que dijo fue, señores, efectivamente, tenemos un motor en llamas y vamos a tratar de hacer lo posible por llegar a un buen puerto. No puedes asegurar nada. La gente estaba vuelta loca. Llegó un momento donde el capitán dijo, señores, vamos a aterrizar de emergencia en Montana, pero va a ser difícil. Este motor ya no sirve. Nos vamos a empezar a ladear hacia un lado. Y luego tengo que meter potencia para volver a equilibrar, pero luego otra vez nos vamos a ir ladeando. Y vamos a bajar en picada. Les pido que abrochen sus cinturones, que se inclinan hacia adelante, los brazos sobre la cabeza. ¿Y qué crees que la gente hacía? Estaban vueltos locos, gritando. La gente no hacía caso. La gente empezaba a decir, a ver, dile, si no sobrevivo, dile a mi esposo, que lo amé. Y que mis últimas palabras. Cada uno en la locura. No es como cuando apenas vas a despegar y ves que te dicen, mire, por aquí la hebilla, y lo abrochas, y soplas por acá, y si no sirve. No, ahí es la locura. Entonces, ¿qué sucedió? El rap Margalit tiene un lema en la vida, que es el que dice, a lo largo de sus tres libros, el mismo lema. ¿Cuál es el lema? ¿Qué puedo hacer ahora que sea efectivo? En cualquier situación de la vida, piensa, ¿qué puedo hacer ahora que sea efectivo, que sirva, asertivo? No nada más te dediques a gritar y a volverte loco. En toda situación, pregúntate, ¿qué puedo hacer para mejorar la situación? Entonces, dice que él se preguntó lo mismo. ¿Qué puedo hacer ahora que pueda mejorar las cosas? Entonces, dice que se desabrochó el cinturón, se acercó a la encargada, le dijo, me da el micrófono, por favor. Soy experto en situaciones de pánico masivo. Dice que a él se le ocurrieron esas palabras cuando las dijo. ¿Experto en pánico masivo? ¿Dónde se estudia eso? ¿Qué tipo de carrera es? La persona encargada se quedó impactada y le dijo, ¿de verdad? ¿Usted es experto en pánico masivo? Le dijo, sí, sí, déme el micrófono. Yo soy experto en ese tipo de situaciones y puedo ayudar. Como que sí, como que no. Le dio el micrófono. Agarró el micrófono y dijo, señores, estamos en una situación de riesgo. Esa es la realidad. Estamos en una situación muy complicada, muy difícil. Sin embargo, podemos hacer algunas cosas. Número uno, todo el mundo se tiene que abrochar el cinturón, sentar bien, enderezar tu respaldo y poner la cabeza entre las rodillas, las manos arriba. Lo primero. Dice, lo segundo, vamos a rezar. Vamos a pedir. Para los que no saben rezar y pedir, yo voy a ir diciendo y ustedes van repitiendo. Y vimos. Todo el avión, siguiéndolo, leyendo el capítulo de Teilín. Me dio tiempo para un segundo capítulo de Teilín. Y un tercero. Cuando ya estábamos por el tercero, el avión empieza a ir hacia abajo de una manera de terror. Entonces empezó él a decir, Hashem wa Eloquim, Hashem wa Eloquim. Hashem es el Todopoderoso, Hashem es el Todopoderoso. Lo que leemos en Yom Kippur, ya cuando se está terminando, que decimos siete veces, dijo siete veces Hashem wa Eloquim. Cuando terminó la séptima, dijo, repitan conmigo, Hashem wa Israel, Hashem Eloquim. Imagínate la situación. Si no te daba un infarto antes, ya tal vez con eso ya te dio. Pero dice todo el avión, en vez de estar gritando, vamos a morir, estaban rezando. Estaban pidiendo, Hashem wa Israel, Hashem Eloquim, Hashem Ejad. Aterrizó el avión. Dice Baruch Hashem, todo es bien. Todo increíble. Tuvieron que esperar varias horas a que arreglaran el motor. Trajeran uno desde Nueva York. Tuvo ahí diez horas, la gente no tenían para comer. Ya le hablaban a unos yohim, les trajeron comida, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, se le acerca el capitán del avión. Y le dice, ¿Usted es el experto en pánico masivo? ¿De verdad usted es el experto en esto? Gracias porque nos ayudó mucho a estabilizar a la gente, a tranquilizar a todos los que estaban ahí. Y eso ayudó a que pudiéramos salir en orden. Ayudó a que no fuera un caos. Ayudó a que la gente ponga los pies en la tierra, irónicamente hablando. Pero al final, le agradecieron. Su comportamiento fue el adecuado, en el momento adecuado. ¿Cuántas veces no tenemos el comportamiento adecuado en el momento adecuado? Lo que te dice aquí el Talmud, tú en todas tus acciones tienes que lograr impactar para bien. Que se ame el nombre de Dios por ti. Y lo puedes hacer en un restaurante, lo puedes hacer en el negocio, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en cualquier lugar o puedes hacer exactamente lo contrario. Hacer lo correcto en el momento correcto.